hola muy buenas a todos chicos soy Perro Negra bueno se inició la otra guerra ya contra Exil Mercés un gremio sumamente fuerte estuve a punto de irme a este gremio porque me habían dado la opción de reclutarme acá pero bueno al final me decidí por los chinitos así que no me vine a este gremio al parecer son sumamente OP igual bueno yo tengo de amigo a Thanatos este de acá ahí están usando el charión, macha bueno yo podría armar esa defensa pero no sé cómo es a lo mejor el sol le doy un poco más de amor ahí al charión para tratar de ocupar alguna defensa por aquí yo creo que podemos ir con este team ven kamikaze no más y abajo abajo podríamos ir a sí mismo con Chasun, Tesarion y Camila va a ser opción mi compro podría usar igual al panda acá para tanquear mejor y con defensa yo creo que vamos a jugar así igual me da cosa macha que me va a poder romper defensa al panda y después me lo guanchoteé con un proc por el escalado que tiene ese dicho es impresionante pero bueno probé uno bueno aquí somos más rápido lo malo que tienen chill así que va a ser un poco más duro matar estos bichos vamos a tratar de guanchotear primero a Skogul bueno no tuvieron proc así que tratemos de guanchotear ahora paladino ojalá que se muera uuuh super estanque me lo estaba imaginando ya así aparte como tiene el chill le hizo más duro así que está más difícil los que hacer con crítico aquí la matemos uuuh nos faltó pero nada ahí me hubiera convenido mejor un proc pero se le ha sacado el el invencible a ver si stuneamos acá no hay stun porque fuimos más rápido que la paladina así que todo mal acá vamos a ir pegando aquí la paladina bueno le puso el invencible a perna nos gusta complicadísimo a ver si lo podemos matar ahora con básico y si no cagamos cagamos chucha jaja muda la suerte mierda siempre falta un moco aquí bueno ahí se murió básico ojalá seamos más rápido o no fuimos más rápido chaval si más stun bueno hay que jugárselo nomás con el ulti oye 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 que queda vivo con un moco de vida bueno aquí nos robó el la will vamos a pegarle aquí a macha a ver si la desmontamos bueno la vamos a dejar ahí y vamos a pegarle ahora a este bicho a lo mejor me van a one shot ahí necesito aquí limpiarme vamos a ver si tenemos un pro que matamos ya el charión uno rompimos defensa vamos de nuevo acá como aguanta vamos a ir por macho ahora me parece bueno ahí que hubiera caído esa habilidad el charión aunque el charión está bastante maltratado así que voy a ver si voy a romper defensa ahí vamos a one shot bueno ahí se rompió defensa ahí estamos listos bastante complicado así el primer combate ahora vamos a jugar este más dos bueno podemos ir con este team y abajo vamos a ir con este equipo a ver a ver a ver tanque, inmunidad, limpiarnos, o la curación, sigamos a ir así, bueno aprovechamos la runy bueno, ahí vamos golpeando, pero vamos nomás, total con dos ataques por torre, por casa, está súper bien, está más que aceptable el problema es cuando ya atacan 4 o 5 miembros, una torre y ya uso, bueno ahí aguantamos, que no nos rompieron la will, así que súper bien vamos a ir por lorín primero, súper tanque el bicho pero bueno ahí como camones de daño, la pudimos bajar ahí vamos a ir por rock y bueno, esto está listo, así que pongamos automático, incluso ahí se suicidó uno más se hará con la pasiva bueno, acá esa paladina que es sumamente rápida lo bueno es que la mía la tengo ahí con revenge vamos a poner el buff, vamos a poner aquí también el revenge del panda, por si lo golpean vamos a provocar aquí a teo, a ver si le activamos la pasiva por lo menos ya le activamos la pasiva, vamos a ir ahora por por el druida no hay stun ahí bueno, un básico tenemos que matar nomás de nuevo al al teo por la habilidad del druida, pero no pasa nada hay buen stun así puedo congelar acá pues necesito matar aquí al druida nomás para que no no rellega de nuevo al otro bicho bueno, aquí me lanzan la ulti a lo mejor no, ya tenía idea para revivir ya había hecho bastantes proc vamos a matar de nuevo a no a teo a ver si puedo congelar ahí no hay caso a un proc uu la cantidad de proc del bicho ese pero bueno, ahí matamos ya la paladina nos queda solamente este druida vamos a poner curación un poco porque está bastante bajo el HP ahí del pony y bueno, aquí ya nos fue bastante bien así que tenemos nuestro segundo win tenemos que ir por un más uno así que muy fuerte de acá vamos a ocupar a Karo un Raccoon y bueno, a Rina y abajo vamos a ir con eso y creo que vamos a ir con Skogul y la paladina igual vamos a ir con Skogul vamos a jugarle full viento, a ver cómo nos va hasta mi paladina siempre se me pierden los bichos mierda no la vi no la veo no la veo, no la veo la ponemos delir para que tenga más HP en nuestro Skogul y bueno, veamos si resulta esto y acá lo mismo veamos si resulta el Garo con Rakuni más la Rina ahí contra ese team de Sabana que se ve bastante ahí se ocupa en varias siegas en torre ahí de 5 estrellas con el stun resultó perfecto no estuvieron a los dos bichos uuuh, nos rompieron defensa y a Rina bueno, ya se se curó el bichito un poco podemos ir por Clara vamos a ir por este bicho bueno, ahí Rina vamos a aguantar bastante bien a Sabana creo que se va a morir por veneno ahora sí y tratemos ahora de matar a este Galeón que va a ser un poco más difícil tenemos la desventaja ahí del elemento pero mientras aguante Rina Sabana deberíamos estar bien uuuh, tremendo daño un vacío acá listo yo creo que se puede ganar automático así que dejemos que juegue nomás y bueno resultó bastante bien aquí el el counter con estos tres bichitos y acá vamos a probar a ver si tenemos suerte con tres bichos de viento contra esto esta defensa un buen proc vamos a poner aquí esta habilidad para que despierte vamos a golpear a la perna bueno, no hizo nada de daño así con un básico no está difícil ahí bueno, al menos ya le sacamos eso chuta aquí nos rompieron defensa uuuh quedó bastante malherido aquí nuestro pobre osito vamos, aguanta uuuh está complicado esto vamos por perna va un proc no hay proc como aguanta panda uuuh está ahí con la pitilla chuta está pero súper complicado tenemos un proc acá para curar un poco uuuh no me lo maten me lo van a matar si parece me lo mataron no si no me di ni cuenta eh vamos a tratar de estuñar a este bicho puta me falta harto aquí para poder matar a estos mon uuuh hay que amonto que a ver si lo matamos buenísimo vamos proc proc no tengo proc voy a tener que lanzar esta habilidad chuta no cagamos ya salgamos de aquí nomás bueno con el team de siempre esto logramos ganado pero quería experimentar ahí con los tres bichos de viento tal si es que se podía pero estaba bastante difícil bueno chicos dejamos el video hasta acá y nos estaremos viendo en un próximo video así que estén muy bien un abrazo chau chau amigos chau 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 ch